¡Hola amigos! Yo soy Enrex y esto es Enrex Time, el día de hoy te voy a hablar de uno de los personajes de Jujutsu Kaisen, el adorable, el guapetón y a veces estricto Nanami Kento. Pero antes de iniciar, quiero mandar un saludo a todos los timers que están suscritos en este canal, de que les agradezco un mundo y les mando un saludo a nivel dios, pero esta vez, nivel dios de la sabrosura y las maldiciones. Ahora sí, ¡vamos a iniciar! Mira que ahí tengo que contarte bastantes cosas de este hombre que básicamente por andar poniéndose de malote a la gente le provocó muchas ganas. Nanami Kento, uno de los personajes más queridos de Jujutsu Kaisen, y no por nada, de hecho es incluso uno de los personajes preferidos míos. A pesar de su muy detestable destino, y la verdad que yo esperaba que este hombre durara mucho más en esta obra, aún así se le tiene bastante cariño. A pesar de su corta duración, aún así con lo poquito que nos da, es suficiente para empezar a quererlo y comprender el por qué a la gente le encanta tanto este personaje. Un personaje que es muy inteligente, reservado y con un fuerte sentido de responsabilidad con su trabajo. Este hombre tiene 27 años de edad, su cumpleaños es el 13 de julio y su signo zodiacal es cáncer. Así que ya sabes, amiguita de los horóscopos, amiguito de los horóscopos. Si tú eres cáncer, pues ya sabes que congenias bien con este hombre. Y si no, bueno, si hay otros signos que congenian con cáncer, yo no me lo sé, la verdad, yo no sé nada de astrología. El que sepa que busque, en fin. Aún así, este hombre murió con 28 años de edad, el cual me parece que es una edad bastante joven para morir. Los guapos siempre mueren jóvenes. El hombre medía 1.84 centímetros de altura. La persona que le da la voz a este grandioso personaje en japonés es Kenji Rosuda, el cual le dio la voz a Kishibe en Chase on Man. En Boku no Hero Academia le dio la voz a Chisaki. En Shingeki no Kyoji le dio la voz a Hans. Como uno de los mentores de Itadori, al principio este se mostraba en el gran contraste que poseía contra Satoru Goyo. El cual es un personaje un poco más burlón, hasta cierta manera juguetón. Pero este no es tanto así, este es mucho más estricto y directo con las reglas. De hecho, a diferencia de Satoru Goyo, este afirma que seguía estrictamente las decisiones de los altos mandos. Y a pesar de que conoce a Goyo desde que ambos estudiaban en el colegio de Tokio, declaró que confía y tiene fe en él. Pero no lo respeta, a pesar de la mutua confianza que puede haber entre ellos dos. Nanami solía ser un oficinista, por lo que incluso después de haber renunciado vestía trajes de negocios. En el manga poseía dos distintos tipos de color de cabello, uno castaño claro y a veces que se le daba de Shakira y se ponía rubio. El haber ayudado a una empleada en la panadería a la que solía ir, fue suficiente para convencerlo de volver a su vida como chamano hechicero. Y así poder seguir su camino sin remordimientos. Originalmente fue un oficinista, pero luego cambió de oficio o trabajo porque pensó que haría mejor impacto en las personas y su bienestar, siendo un hechicero o chamán. Ya que se sentía mejor al ser capaz de recolectar muestras de gratitud de personas inocentes. Entre ellas precisamente la panadera que anteriormente te mencioné. Sin lugar a dudas, un hombre que a pesar de su coraza fuerte y de odiar trabajar como no tienes idea. Ya que lo considera un asco, más allá de eso, este fue un hombre de buenos valores, morales y de una gran convicción para ayudar al resto. Su abuelo materno es danés. No hay otros chamanes o otros hechiceros que compartan su propio linaje. Este Nanami ama muchísimo el pan y es un gourmet conocedor de este hasta cierto punto. Así que es probable que conozca el pan de quesito de mi país Venezuela. ¡Sí! La razón por la que hay muchos chamanes o hechiceros que ocultan su mirada con lentes oscuros es que la mayoría de las maldiciones atacan en el instante que se sienten observadas. Según Gege Akutami, las canciones que describen a Nanami son Yura Yura Teikoku de Kangaichu de Yura Yura Teikoku, Saboten Récord de Fuya Fabric. Estas han estado canciones ahí más o menos lo que como que lo representan un poquito ahí, como que levanto, ¿me entiendes, no? Nanami es un hechicero de primer grado y su método de descripción en el colegio de Tokio fue por reclutamiento. Lo que quiere decir que alguien vio que este tipo tenía un gran potencial y dijo, Eh, mi pana, te vendo María de la Abuela. Digo, le dijo, eh, tenemos un buen colegito por ahí que te puede dar un dinerito si, no sé, si usas ese poder que tú ves tan maldición a eso que tú sabes. Dinerito, papa, dinerito. Y así fue como se metió al colegio de Tokio. O al menos eso lo imagino yo, porque como es Nanami no creo que se hubiera metido porque sí, pero capaz sí, capaz no, no sé, qué sé yo. Su técnica maldita es la técnica de la proporción. Cuando este estudiaba en el colegio técnico de magia metropolitana de Tokio, en su clase solamente habían dos personas, él y obviamente Yu Haibara. Por lo que, aunque ambos eran muy buenos amigos, después de un tiempo, Yu murió. Por lo tanto, Nanami se quedó solito en ese salón de clases. Nanami solía tener el récord de haber realizado cuatro destellos oscuros en un mismo día. Hasta que dicho récord fue superado por Yuji Itadori en su enfrentamiento contra Nanami. La habilidad especial y pasatiempo de Nanami recae en beber alcohol y cocinarse para él mismo. Por lo tanto, si algún día tienes una cena con este hombre, sabes que la comida está muy bien garantizada de sabor, ya que este tipo es un experto cocinero. Su comida favorita es el pan y cualquier plato frito en aceite de ajo. Pero bueno, eso es normal. A cualquiera le gustan las empanadas, por ejemplo, con salsa de ajito, así por encimito, así. ¡Qué sabroso! La comida que le disgusta a Nanami son los tallarines. Y lo que más, pero más le disgusta en el mundo son las horas extras de trabajo. Curiosamente, ya que es una de las cosas que más detesta, la utilizó para precisamente sus rituales de maldiciones y toda esa mierda, tú sabes. Así doble ese más poderoso con las horas de trabajo. Y que no, al final utilizaría su, digamos, su ira. Pues precisamente tener que hacer horas extras de trabajo con este ritual para asigarse el doble de poder. Porque, aunque bien este no le vaya a dar más poder por ponerse molesto, aún así mentalmente, mentalizarte de lo que tú estás haciendo algo que no te gusta, yo creo que te da un porcentaje más de potencia a la hora de golpear una maldición. Pero como con más rabia, así con ira, así me entiendes, no con odio. En fin. Si el video te gustó, lo veis regalame tu próximo like. Con el poder de las maldiciones y la sabrosura. Obviamente también suscríbete a este canal si aún no le estás y pícale también al botón de la campanita. Dicen que así se avisan de los videos y comparte el video para poder llegar a más personas. Comenta aquí abajo quién debería ser el siguiente personaje en pasar por acá. Aunque ya sabemos que posiblemente el siguiente sea Yuta Itadori o posiblemente el papi chulo de Toji. Sígueme en las redes sociales que están allá abajo en la descripción y en mis otros canales. La historia de Nanami Kento la podrás encontrar más un análisis profundo de su propio ser en mi canal alterno llamado Enrex Anime. Así que si te interesa todo ese tipo de historias de Jujutsu Kaisen y obviamente un análisis profundo de sus personalidades y toda mierda, pues la podrás encontrar allá en ese canal, te lo quejo aquí abajo en la descripción. Por último, yo soy Enrex y no olvides que nos veremos la próxima vez. Que si es abrir el portal al internet y llegar a mi canal. Hasta otra, sayonara my friends. ¡Gracias!